No me importa que nombre tienes a Estreña ni a cuantos años luz de mi pueblo está con tal que cada noche se encienda y yo la ve a ti tiritar No me importa a lo lejos que esté la meta siempre que me den tiempo para llegar ni ser mal recibido me encanta hacer maletas y viajar No me importa tomarme la vida en serio mientras conserve el sentido del humor ni equivocarme de medio a medio si da buen resultado el error No me importa si es para empezar de nuevo meter la marcha atrás y retroceder ni dar con la cabeza en el suelo siempre que pueda ponerme en pie No me importa seguir las reglas del juego en tanto la respete el otro también ni en un desliz pillarme los dedos según de qué manera y con quién No me importa la gloria se lo prometo Si para ir de su brazo se ha de sufrir Ni el más allá con todo respeto Ni el más allá con todo respeto Ni cambiar para ser más feliz Yo al verte sonreír Al verte sonreír Soy 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 El niño que ayer fui El niño que ayer fui El niño que ayer fui Si Yo velo por tus sueños El miedo no vendrá Y así Sabrás Lo bello que es vivir Caer 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 Mi lágrimas al mar Mi lágrimas al mar Mi lágrimas al mar Tú 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 No me verás llorar No me verás llorar No me verás llorar Y es Que solo tu alegría Amanza mi dolor Y así Yo sé Lo bello que es vivir Total Uuuh Sí Mi corazón Siempre estará ¿Dónde esté tu corazón si tú no dejas de luchar? Y nunca pierdas la ilusión, nunca olvides que al final habrá un lugar para el amor. Tú, tú, no dejes de jugar, no dejes de jugar, no, no, no pares de soñar, nunca pares de soñar. Que una noche en la tristeza se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. La noche en la tristeza se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir.